... Porque el problema es este. ¿Cuál es el problema que estamos enfrentando como seres humanos nosotros? El problema que enfrentamos es este. Dice la frase. La frase es, ¿cuál es? En... Parece que este año va a ser duro para mí. La frase es, en... Sus marcas. O sea, lo que está diciendo la frase es, ubícate en la posición que te toca. Pero hay gente que quiere comenzar el 2019 en el carril equivocado. Y hay gente que no puede llevar el bingo suyo y quiere llevar el bingo ajeno. En sus marcas significa, ubícate donde te toca. Ubícate en tu lugar. Bueno, pregunto. Gracias a Dios aquí en los peregrinos no pasa eso. Pero lo tengo que mencionar porque somos una iglesia ya internacional. ¿Usted conoce diáconos que quieren hacer el trabajo del anciano? Ubícate. ¿Usted conoce viejos que quieren hacer el trabajo de los jóvenes? Dígale a quien está al lado suyo. Ubícate. ¿Usted conoce jóvenes que tienen mentalidad? Ubícate. Lo que está diciendo el texto es, es cierto. Todos a la verdad corren. Lo que está diciendo, en sus marcas significa, ubícate en tu lugar. Y usted va a descubrir que hay diferentes carreras. Por ejemplo, hay carreras de 100 metros, perdón, hay carreras de 200 metros, hay carreras de 400 metros, hay carreras de obstáculos, hay carreras de relevo, hay carreras de maratones, hay carreras de triatlón. ¿Qué es lo que usted tiene que hacer? Ubíquese a tanto de tu edad. Porque hay gente que quiere vivir como millonario y comer como miserable. Ubícate. Hay gente que se le va el sueldo solamente para estar aparentando lo que no es. Hay gente que viene y con todo el caché y todas las cosas, y no que esto lo compré en North Rock. Que eso se escucha hasta grande. Si usted lo que puede comprar es en Ross, ubícate. O sea, una de las cosas que yo disfruto es ser lo más transparente posible. Me metí el año pasado, que ahí me dejé convencer por Menchique a dejarme la barba, que se o qué, y me propuse el año pasado que cada sábado que predique en los peregrinos, voy a predicar con un bowtie. Vamos, vamos, vamos con bowtie y todas las cosas, vamos con bowtie y todo eso, bien, que se o cuánto. Comienzo a buscar precio. Veintidós cada sábado. Arnaldo, ubícate. Y si así, Amazon, catorce por veintitrés pesos. Escúchame, ahora, déjeme decirles lo siguiente. La gente tiene un mal concepto de la ropa. La ropa no hace a la persona, es el gancho que hace la ropa. Dígale a quien está a su lado, enganchate, dígaselo. Mira, terreno veintinueve. Y mira qué papucho. ¿Cierto o falso? ¿Cierto? Entonces, si lo que puedo, durante cincuenta y dos sábados, tres noventa y nueve, tres noventa y nueve para el Señor. Yo me ubico en el carril donde ahí me toca. El que puede comprarlo es cincuenta. Bendito sea el Señor su bolsillo, porque yo soy de lo que creo. Que todo el que trabaja puede darse un gutazo santo en el nombre del Señor. Porque uno no puede dar más a trabajar para estar pagando aquí ley y para estar pagando vida, ¿no? De vez en cuando des un gutazo, de eso que duele, que usted diga, óyeme, este va a ser hasta que venga la Nueva Jerusalén. Pero déselo. Entonces, ¿qué usted tiene que hacer? Ubícate, número uno. ¿Cuál es la frase? En... Otra vez. En... En... Lo que está diciendo, en sus marcas. Ubícate en el lugar que te toca. Si tú vas a ser un líder de la iglesia este año, ubícate y ponle atención a lo que te toca. Si tú vas a ser padre este año, ubícate como padre. Si tú vas a ser madre, haz tu trabajo de madre. Si vas a ser esposo, haz el trabajo de esposo, de esposa. Ubícate en el lugar que te toca, familia. No, no, no. Vas a ser una admiración,